Si algo me ha costado con los clientes es tratar de mostrarles que una cosa son los acabados y otra cosa es la distribución, porque la distribución es primero y después los acabados, los acabados los podemos ir cambiando conforme van a la marcha, pero siempre les digo enfócate en cómo están distribuidos, si te gusta la relación que tiene la cocina con lo que es la recámara en el caso de estos estudios, si te gusta la distribución de cómo está acomodado este baño, la relación que hay entre este pasillo, esta escalera que ver para acá, etcétera, etcétera, etcétera y son detalles que bueno los acabados siempre podemos verlos al final, pues bien en este vídeo les vamos a explicar y les vamos a mostrar porque a veces es mucho más fácil ya una vez teniendo la distribución de cómo van las cosas, el de llegar y poder mostrarles con más facilidad los cambios de los acabados. ¿Qué tal? ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Pues vean aquí vamos a hacerlo rápido, pero este mismo proceso se puede hacer al revés, tengo algo moderno y esto lo teníamos con un estilo para, es una casa para Bernal, entonces bueno no una casa sino unos locales comerciales con estudios en la parte de arriba, no exactamente en Bernal cerca de ahí, pero yo como arquitecto pues me voy con el estilo del lugar, pero el cliente me dijo no, lo quiero algo más moderno, entonces pues la verdad es que siempre les digo yo que hay que cambiar el estilo, que no pasa nada, que eso para el final y me he pasado muchas veces en revisiones de anteproyecto donde me dicen, ¿sabes qué? Es que los acabas tú, espérate, espérate tranquilo compañero, no, todavía no vamos con eso, los acabados los definimos al final y a veces hasta ventana, hay veces que se me ha olvidado poner ventanas en baños en los anteproyectos porque pues obviamente va a llevar la ventana y este y ya después al final pues la vamos ajustando, la vamos arreglando, no pasa nada y ya va quedando, entonces vean que de entrada pues les quitamos todas las molduras, regresamos todo a blanco, el estilo de barandales se va, ese tipo de columnas pues goodbye y elementos que son básicos, pero si se fijan toda la esencia que es la distribución, los cambios de los volúmenes, pues esos se dejan y suele pasar, no, colores, todo eso lo vamos tratando sin ningún problema, que obviamente hay que corregir detalles de uniones en muros, realmente pues esto va en cámara muy rápida, luego hay que estar viendo, ah, qué medida es, que cómo le doy, que qué le puedo poner aquí de castillo, o sea, también los cambios pues en algún, en algunos elementos estructurales, por ejemplo los volados, pues si hay que, hay que ir viendo cómo los vamos a ir haciendo, no es nada más así como que hay, pues porque se me ocurre, o por ejemplo la parte de la rampa, los tipos de barandales, etcétera, pues si de dónde los vamos a fijar, pero aún así en el, digamos el tipo de, la tipología, la distribución es la que se mantiene, son temas que no hay ningún problema en cambiarse, y pues obviamente también son muy variados, porque no nada más es la cuestión, por ejemplo ahí tenemos ese muro que, lo que yo quería representar cantera, y ahorita voy a cambiar ya los acabados, y ahí pues a lo mejor es un poquito más de piedra laja, ya sea, digamos que si está bien veteada, etcétera, entonces ahí es donde ya empezamos a, pues aunque se oye extraño, pero a jugar con los materiales, que hay quien dice, ay no, por qué vas a jugar, no, no estás jugando, estos son en serio, no chavos, si estás jugando y los juegos son para ganarse y para, pues para hacerlo lo mejor, gente que se toma muy en serio el fútbol, no quiero decir que porque, que porque estés jugando vas a hacer las cosas mal, no, entonces, pues si estamos jugando con, con lo que son los acabados, para ver cuál es la mejor configuración de eso, y es algo también bien interesante, porque yo siempre le digo a mucha gente, y eso se los digo, y sé que va a haber albañiles que se van a ofender con lo que les digo, pero es la verdad, si uno como trabajador, cuando hace trabajo intelectual, vamos a decirlo, le pagaran lo mismo por hacer trabajo físico, llámese cosas de carpintería, etcétera, pues la verdad, así tipo el señor Miyagi, la verdad es que el trabajo mental no te cansa, pero si te estresa, bueno, pues ahora aumentele un poquito, un grado más, cuando es trabajo creativo, y van a notar que en el trabajo creativo, pues aquí se hace mucho trabajo, que al final dices, no, no me gustó, entonces imagínate que es como si tú estuvieras haciendo algo, no sé, barriste tu casa, y llega alguien y me dice, no, no me gustó, como la barriste, vamos Charlemugger otra vez, algo así pasa con el trabajo creativo, entonces, hay mucho trabajo que se hace, pero que se deshace, valga la redundancia, y es parte del show, es parte de decir, sabes qué, pues aparte, haciendo un lado que al cliente no le gusta, también está en la parte donde a ti no te gusta, y hay veces en donde tú haces ciertos elementos, vas moviendo ciertas cosas, aquí estoy confundido, por ejemplo, quiero hacer varias cosas, entonces, el mismo proceso te lo va dando, esto es literal, totalmente creativo, ya la parte del, de la función de los acabados, ahí es meterle corazón, obviamente, no es así, 100% creativo, porque hay que ver, pues, cómo le voy a hacer, de dónde voy a agarrar esos escalones, todo, todo corresponde a algo, todo está premeditado, pero como ya vimos la parte más fuerte, que fue la distribución, donde ahí vamos a ver, pues, cómo va a ir la estructura, la ventaja de usar modelos BIM, es que todo se empalma, ahí estructura, instalaciones, etcétera, etcétera, en un mismo modelo vamos checando todo, pues, ahí vamos registrando eso, otro tema es que vean, que tengo que estar solucionando detallitos que el mismo programa luego trae, vean todas esas líneas que se ven, pues, hay que buscar cómo borrarlas, cómo ajustarlas, y es algo que es muy común del, de este trabajo, entonces, hay que estar analizando las vistas, y aunque a lo mejor, aquí parece que no estoy haciendo nada, pues, estoy, pero mira, cómo lo puedo hacer aquí, cómo lo puedo hacer acá, otra cosa que me llega a pasar, es que a veces, como les diré, de forma creativa, y eso, los que sean arquitectos aquí en los comentarios, muy probablemente lo pongan, es que dices, ya me saturé, ya me aturé mentalmente, y hay veces que dejas el proyecto, y te sigues con otro, o te sales a caminar, y es cuando te vuelan las ideas, literal, es que hay veces que sí, te saturas mentalmente, y dices, no, bueno, a ver cómo le voy a hacer aquí, vean cómo aquí estoy haciendo, que un murito, como por aquí, este, y luego vamos a unir acá, el volado, vamos a ver cómo se ve ese, estos detallitos, así que luego digo, no, la verdad es que no se vio tan bien, lo voy a quitar, lo voy a mover, son ese tipo de detalles que les digo, que haces mucho trabajo, que al final, pues, no, no se nota, el cliente a veces no ve todo esto, pero, pues, obviamente, el cliente se queja de que, porque no avanzas, y es porque, que más quisiera uno avanzar al mismo ritmo que los albañiles, no, donde prácticamente ya tienen toda la planeación, ya saben cómo van a hacer las cosas, y ya ellos, pues, se siguen así por el caminito, y, pues, mucho más rápido, en este caso, no, no es un, no deja de ser un proceso creativo, y eso lo pueden ver en, por ejemplo, autores como el señor de Game of Thrones, que lleva casi 10 años terminando un libro, no les digo que, que, que el proyecto sea de, de que te vas a tardar 10 años haciéndolo, pero sí hay proyectos largos, no crean que nada más es así, porque uno, sangrón, quiere, o sea, que más quisiera uno, la verdad, pero sí, sí van cambiando todos esos detalles, y más, porque hay, por ejemplo, ahí quiero hacer un rasgo de unificación, en eso que marqué, porque también es eso, es, es, estar dándole movimiento a la fachada, vean que las mismas texturas nos van a dar movimiento, en donde podemos jugar con una sensación de unión, en donde un, un color, en diferentes locales, nos puede hacer la unión, donde se van abrazando, puede haber, pues, ya he hablado en otros vídeos de los principios de diseño, de graduación, de repetición, de, obviamente, proporción, otro que se llama anomalía, que, por ejemplo, lo vemos ahí, representado en el barandal de que está ahí, y bueno, pues también podemos dar continuidad, vamos a ir este, moviendo los diferentes elementos, ese escalonamiento también ayuda muchísimo, porque la, curiosamente, el terreno no está parejo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde hablamos de los terrenos irregulares, que también es, pues es todo un show, los terrenos irregulares, porque luego la gente se frustra, cuando los terrenos no están rectos, y sobre todo para uno en su servidor, que hace planos a distancia, pues esto también no es, no es algo que se haga tan fácil, y luego al momento de representarlo en obra, pues también se vienen los, los relajos, entonces ahí, ese es un tema muy interesante, que hay que ver cómo se resuelve, desde, pues, no nada más los acabados, estructuras, que mucha gente, y ya les he platicado también de, por ejemplo, el poner la ventana, las alturas, ciertas alturas, cuando hace mucho calor, o ciertos acabados, por ahí me comentaban, que si le ponían polvo de tabique a los muros de tabicón, entonces, pues, no hay, no aplica, pero sí puede haber recubrimientos que ayuden a mejorar toda esa situación. Ahora, dando continuidad, vean, son muchos detallitos, que luego también, por ejemplo, esto de dejar un poquito volado, de dejar este volumen, es este, como les diré, con ciertas salientes, pues la verdad, esto también aloca a ciertos ingenieros, hay que ver también, por ejemplo, vean este volumen que dejé extruido, pues hay que pensar, ah, pues por aquí puedo mandar el agua, por donde puedo dejar este, cierta ventilación, eso también puede ayudar a darle cierta ventilación, no es nada más de meter así el, el volumen a lo loco, es creatividad, pero también la creatividad está basada, de cierta manera, en que tú ya, cierta posibilidad de haberlo hecho, por ejemplo, aquí estoy probando con una ventana, que tal se ve una ventana, para darle ese elemento, pero la verdad es que no me gustó, entonces van a ver que hay mucho trabajo que, que voy a hacer, y que voy a deshacer, ahorita ya le, le, le puse un poquito más de velocidad, otro tema puede llegar cuando, al mostrar el anteproyecto, pues ponemos una ventana, y hay muchos clientes que van a decir, no, no me lo dejes, o por ejemplo, pergolados, que también los pergolados se ven muy bonitos, pero hay veces que no dejan de ser decorativos, en muchos casos, la verdad es que yo siento que no funcionan, y aquí estaba proponiendo pergolados, pero la verdad es que le va a dar un aire muy rústico, que no creo que al cliente le vaya a gustar, porque él pedía algo más moderno en su fachada, entonces vean que aquí estoy moviendo los pergolados, buscan, a veces buscamos entrarlos, y como que no me seguía convenciendo, la verdad es que lo, lo pensé, lo pensé y dije, pues se lo dejo, se lo cambio, que hacemos, que hacemos, no, pues goodbye, por ejemplo, otra era el buscar el cambio de la rampa, quería que moviera la rampa de ese lado, yo ya había analizado así de cierta forma empírica, pues dije, no, la verdad es que no conviene dejar la rampa por aquel lado, pero pues vamos a intentarlo, no, y pues de entrada tiene que pasar, la otra es que la fachada la mato totalmente, se muere la vista de la fachada, si cambio la propuesta de ese lado, ahí voy a mandar un elemento horizontal de unión, ahí con todo, al cual, pues, les digo, es igual, es ajustar todos esos detallitos, y otra es el color, elemento del color, o las texturas, llámese texturas a todos los acabados, ya sea que vaya a ser cantera, que vaya a ser piedra, que vaya a ser áspero, que vaya a ser liso, etcétera, pues ahí hay que estar manipulando todos esos detalles, ahí, por ejemplo, en ese huequito, pues puedo dejar unos entrepaños para dejar cosas, digamos que sea la otra habitación, y aquí, vean, estoy jugando con los colores, voy a estar moviendo, estoy viendo dónde puede ser, por ejemplo, qué pasa si meto la, la acabo de piedra en medio como elemento de unión, y el café, la verdad es que al final no me gustó, lo quité, y mejor decidí arreglar, agregarle el elemento de piedra en el, en otro lado, estaba viendo si esas también, esas salientes ahí, se las dejaba, junto con ese, ese desfase en el muro, yo soy fanático de meter desfases en muros, eh, por eso luego muchas veces los albañé, es que no está a eje, no necesariamente tiene que estar a eje, y más que soy fan de Zaha Hadid, que esa todavía menos seguía los ejes, entonces al final, pues dije, vamos a dejarlo así, y bueno, pues sujeto a cambios de muchas cosas, pero realmente vean que se presta a muchos, muchos cambios, entonces, ahí se los dejo de tarea, analícenlo, porque realmente hacer cambios en la obra, puede ser algo que muchas personas se les haga fácil, pero puede, puede no serlo, realmente es muchas horas de trabajo, resumido en este video, así que por mi parte es todo constructores, yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, denle like, suscríbanse, estén al pendiente con la campanita, si les gusta este tipo de videos de arquitectura, diseño y construcción, porque la idea es poner todo este conocimiento a su alcance, y también que la arquitectura esté ese alcance, que sea asequible para ustedes, así que si ustedes planean hacer o diseñar su casa, o que la diseñemos nosotros, pues abajo en la descripción, les dejamos nuestros datos, que se contacten, yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, y nos estamos viendo, hasta luego.